Samán de la suerte, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 69-48 para este sábado 13 de agosto, supervisan nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional, en el Departamento del Cauca acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 997-1, verifiquemos ganadores, 997-1 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones Si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a man de la suerte, felicitarte